Viene llegando Alfoncina Ávila de la Casa Municipal en León, de la Presidencia Municipal, con mucha información, Alfoncina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Sí, pues bueno, el día de hoy las actividades del municipio se realizaron en el Centro de Ciencias Explora, en donde desde... Entonces, no es de la Casa Municipal, sede alterna, digamos. Sí, una sede alterna, donde la Comisión de Gobierno sesionó el día de hoy por la mañana, a las ocho y media. Esta comisión es presida por el regidor Salvador Sánchez Romero y en ella el titular de la Secretaría de Seguridad Pública expuso ante los miembros de la comisión las cifras que actualmente tienen en materia de homicidios dolosos, donde llama muchísimo la atención que actualmente, en el primer corte, ellos registran 207 homicidios dolosos, en lo que fue de enero a julio de este año, es decir, ocho menos que el año pasado, por lo que ellos consideran que es como un indicador. En el Estado tenemos el doble. Ajá, sí, sí, y ellos bueno, ahora manifiestan que pues siguen trabajando para que se contengan estos delitos, llama muchísimo la atención que en esta comisión le presentan a los regidores, los seguimientos de las carpetas de investigación, y en las carpetas de investigación ponen los nombres y rostros de las personas que fueron detenidas en importación de armas, drogas, diferentes delitos que en ese momento se les procesa, pero llama mucho la atención que ellos en esta comisión que es pública no velen sus datos, es decir, lo que el actual sistema de justicia penal pide que se tenga esta presunción de inocencia y al menos se cubra una parte del rostro, pero no se hace en esta comisión, ¿por qué? Por lo pronto Ramírez... Ramírez Saldaña, sí. Ramírez Saldaña, sí, Ramírez Saldaña, ¿valoras positivamente su trabajo? ¿Se autocalifica bien? Sí, él ya se ha calificado en muy buenos términos, de hecho hoy presentaron tres elementos que el día de ayer ayudaron a realizar un parto a una mujer en la colonia de Los Castillos. Bueno, llama también muchísimo la atención que hoy pidieron reasignar un recurso presupuestal que era para equipo táctico y este se va a destinar para la compra de cinco camionetas blindadas, que serían para el director de la policía y los directores de los comandantes. Bueno, suena un poco contradictorio, está bajando el índice de violencia, según ellos, pero necesitan comprar camionetas blindadas. Sí, parecería que es como un gasto no justificado, dado que deberían de destinar más recursos hacia los elementos raso, ¿no? Vamos a ver cómo argumentan esta solicitud presupuestal en la Comisión de Hacienda, pero de entrada pues el regidor del Comité de Adquisiciones y de la Comisión de Hacienda, que es Alejandro Alaniz, él avala esta postura. Y bueno, otro de los puntos que se abordó dentro de esta Comisión de Seguridad fue, a grosso modo, el tema de la iniciativa de reforma al tránsito municipal, al reglamento de tránsito municipal. En ella es muy interesante porque el regidor que promueve esta iniciativa, que prácticamente ha sido muy cuestionada por distintos sectores de la... El incremento de las multas. A las multas, efectivamente, de tránsito, que la más alta llegaría a los 13 mil pesos. Salvador Sánchez, pues, regaña ahí en plena comisión al secretario de Seguridad y a los directivos por usar la vía pública de manera, pues, no adecuada. Él los invita... ¿Por algún caso en particular? Particularmente porque, pues, ellos llegan con sus camionetas y llegan también con elementos de seguridad. Las notas que se publicaron. Pero justamente ellos no están, se estacionan mal sobre la banqueta. Viajan gente en las cajas. Viajan en las cajas. Fue una nota que hizo con nuestro compañero Iván, pero aparte de eso, a él le llama la atención y les dice que, pues, se debe de empezar con el ejemplo desde la casa y los invita a que no usen, a que no den el mal ejemplo, ¿no? A los funcionarios en general. Les tocó regaño. Ajá, les tocó un regaño, pero también pone a consideración un tema que sí es muy importante, que se dupliquen, en el caso de los funcionarios, las multas. Es decir, que los funcionarios que incumplan con este reglamento podrían tener una sanción doble, ¿no? Ah, eso no. Bueno, esperemos que no se la condone después. Pues, oye, estaba en el aire la posibilidad de que Ramírez Saldaña no continuara en el cargo. Con todo esto que me dices, parece que está como la inercia sigue, él confiado en seguir, ¿no? Sí, o sea, la inercia en el municipio está prácticamente, pues, muy tranquilo, los ánimos en el municipio. De hecho, empezaron el día de ayer el análisis del tercer informe de gobierno de Héctor López Santillana. En este análisis se ve, pues, mucho menos cuestionamientos por parte de los regidores. El documento fue señalado por el presidente de la comisión, que es Salvador Sánchez Romero, para que no se cometan imprecisiones en los datos. Pero llama muchísimo la atención de que muchos regidores, tanto del PAN y del Verde, también no han acudido a las sesiones de la revisión de los informes. El día de hoy, que se analizaba el eje social, pues, prácticamente solo acudió la regidora Ana María Esquivel y la regidora Norma Patricia. Mientras, pues, esta comisión está integrada, pues, por cinco miembros del ayuntamiento y llama mucho la atención que llegan todos los directores y a la revisión del tercer informe, que se supone que es muy importante este documento, solo llegan dos regidoras, ¿no? Entonces, habla, pues, de este desinterés. Habían hablado que a principios de agosto, me parece que es el 5, todavía están definiendo la sede, aún no la han comentado. No, de septiembre, ¿no? De septiembre, sí. Todavía no han definido como todos los detalles, pero ya tienen que sacar este documento que tiene que tener ciertas observaciones y que, pues, tiene que pasar en una revisión, en una impresión, en lo que, pues, tiene la logística. Pero anteriormente, en la edición pasada y antepasada del informe, pues, se veía una presencia mucho más activa de las dependencias y también de los miembros del ayuntamiento. Bueno, pasó una elección el 1 de julio y yo creo que la oposición no le fue muy bien en León. Héctor López Santillana llega con mucha tranquilidad a su reelección, a su informe y luego a su toma de posesión. Vamos a ver qué pasa. Me imagino que la oposición estará como en todo el país tratando de reorganizarse. Así es. Y, bueno, otro tema que es muy interesante es el tema este de City Park, donde, pues, dos de los regidores que integran la Comisión de Desarrollo Urbano, pues, sí piden que se revise el permiso que se le dio a esta empresa para hacer este megaproyecto, porque sí consideran que tiene errores el manifiesto de impacto ambiental. Esos regidores son el regidor panista Alejandro Alaniz y también la regidora priista Norma López Úñiga. Y a la par, la regidora Anita Esquivel, pues, manifiesta que sí una tercera instancia debe de dar estos vistos buenos del manifiesto de impacto ambiental que tienen que ver con el manejo de las aves migratorias, porque hay que recordar que hace prácticamente una semana se da a conocer que el manifiesto de impacto ambiental solo lo integran opiniones de expertos técnicos que contrató la empresa en su momento. Esto, pues, pone en tela de juicio la validez de estos estudios y es algo que los propios sediles del ayuntamiento, pues, no les agrada del todo. A algunos, ¿no? No a todos, pero sí es algo que están revisando puntualmente. Aprovechando esto que comentas, hay un tema en el ambiente importante. Ayer el editor, el director del periódico AM, Enrique Gómez Orozco, escribió un editorial que es una crítica a los ambientalistas, a los activistas ambientales de León por oponerse a inversiones importantes para el crecimiento de la ciudad, como el City Center o City Park. Y, bueno, pues, hay enojo y molestia y inconformidad de los activistas. Sé que están preparando una carta para pedir algún tipo de derecho de réplica. Me parece excelente que se dé un debate, ojalá sea de buen nivel, en el tema ambiental en la ciudad. Le hace mucha falta. No únicamente, bueno, esto ya se planteó a través de un instrumento jurídico, que fue un juicio planteado del Tribunal de Justicia Administrativa, que es lo que tiene detenida la obra en este momento. Pero ojalá se debata más qué tipo de crecimiento tiene esta ciudad, y si es con respeto o no al medio ambiente. No todas las inversiones luego son bienvenidas ni son sanas para la ciudad, por más que sea mucho dinero, ¿no? Sí, bueno, y tocas un punto muy importante porque algunos miembros del ayuntamiento, incluso el propio director de gestión ambiental, parecería que está promoviendo el desarrollo de este macro proyecto. En vez de cuidar los intereses públicos de toda la ciudadanía, de todos los leoneses, al tener una agresión a este ecosistema que está alrededor de los cárcamos, él prefiere pues darle la razón en este momento a la empresa. Eso pues llama muchísimo la atención. Y algunos de los miembros del ayuntamiento, cuando se refieran a esta, pues, esta petición que hace puntualmente Juan García Hurtado, que es el presidente de la Asociación de los Vecinos de los Cárcamos, consideran que pues solo es una persona y que no representa más. Pero sí, justamente, no están escuchando la voz de los leoneses, que sí buscan que se tenga un desarrollo más sustentable en la ciudad. Sí, desarrollo económico buscando inversiones y medio ambiente cuidando el medio ambiente. Sería lo sano, un equilibrio en las instancias gubernamentales. Correcto, Fonsina. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Árnelo. Estamos pendientes para saber cómo prosigue este tema en León, donde ya Héctor López Santillana está de nuevo en la alcaldía, en la que se continuará después de tomar posición el 10 de octubre por otros tres años más. Y donde hay prometidos cambios en varias áreas de la administración pública. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a...